Música No te asustes, prensa No, tú quedas aquí Tres compadres y yo abrazamos la idea de ponernos a sembrar algo aquí Para completar la bolsa que vende el gobierno de comida Y la necesidad de cocinar lo más rápido De cosechar lo más rápido que se podía Pues sembrar maíz, yuca y plátano, que es lo que se da más rápido Música Agua de lluvia Agua de lluvia Teníamos miedo, vamos a estar claros Teníamos miedo que el gobierno cuando subía No iba a preguntar quién era bueno y quién era malo Y cuando ellos disparan, bala no lleva nombre a quién le va a pegar Ni dice quítate Entonces teníamos miedo de subir por eso Eso es parte de la vida de uno ya Porque ya uno abrazó el conuco Es una distracción Y una necesidad Porque uno se distrae, tiene necesidad Compacta la necesidad Y un poquito de obligación Y un poquito de obligación